Para Córdoba, todavía no se va a jugar con público, todavía no. Cuando se juegue, por ejemplo, Belgrano, cuando le toque jugar, tiene fecha libre este fin de semana, pero cuando le toque jugar, lo va a hacer en el Gigante de Alberti. Y ya hay diferencias entre facciones de la barra de Belgrano, sobre todo de los piratas. Conocemos al Loco Tito, que es el líder de la barra del Pirata Cordobés, hace tiempo, hace 40 años que es el líder de la barra del Pirata Cordobés. Casi te digo, era. Bueno, ¿por qué? Él había dicho que se retiraba este año. Sí. Y él le había dado ya al gitano Minuet, un mano derecha de él, le había dado la veña para que él continúe en su legado, digamos. Para que continúe como líder, para que continúe como jefe de la barra. ¿Qué pasó? Este Minuet tiene personas cercanas, amigos con los que se ha juntado, que está muy relacionado con la barra de talleres. Y ahí es donde el Loco Tito no quiere que él ahora sea, dice, yo te la dejo a vos solo. Pero no con esta gente que está vinculada y relacionada con la barra de talleres. Más o menos así es lo que uno entiende por todo lo que ha ido investigando. Ahí hay una pelea por dinero ahí. Sin duda que... Ahí hay una pelea por dinero, por un dinero que apareció y no se repartió como debía. Y entonces... Eso está claro. Por eso están peleadas las barras. El Loco Tito habló ayer en la radio con el Lalo. Sí. Con Lalo Freire. El Loco Tito... Y creo que le dijo que se retira, que se va. Mira, un pedacito es lo que el Loco Tito subió hace unos días a las redes. Y es como... Mira, escucha. A todos los referentes y a todo lo que lo compone esta hermosa y querida base que contribuí 48 años. Creo que me están cansando yo y no quiero reventar porque ya estoy cansado. Ahora me bastardean a mi familia mal. Y te quedan canales de las televisiones con un montón de mentiras. Creo, loco, que tienen que parar la mano. No rompan más los huevos. Los referentes tienen que saber que yo nunca me fui de esa reunión. Mentira. No me fui nada. Dije que el 8 me iba. Y después le llamé al señor Germán Minuel y le dije, me voy a fin de año porque hablé con mi familia. Eso fue toda mi postura. De acá para adelante, hermano, el que manda la barra soy yo. Estoy yo en la barra ahora. Ya me cansaron. Están hablando de mi familia, que yo no hablo de familia. Y le hablo a todos los muchachos de la barra. Todos los muchachos yo no los voy a traicionar. Esto es lo que dijo el loco Tito. Una parte de lo que él difundió. Ahora, hubo una respuesta a este video. Un audio. Y todavía no sabemos quién lo manda. Pero escúchalo. Escúchalo bien y escúchenlo. ¿Quién va a ser cagada, viejo? Deja de lira ya, oiga. Deja de lira, viejo. Vos mismo sabes que no te quiere nadie. Por eso está en la casa y llena de cámaras. ¿Por qué te hablo con la yuda y tenés cámaras? Si sos tan huevudo. Vive en un búnker ahí al fondo del pasillo. ¿Qué tenemos que tener balas? Que tengan comba. Si vos viví en una casa común y corriente a la tendria y desfigurada balazos. Si sos Gil, Tito. No te hagas el ancho. Sos puto, sos. Sos puto, puto, puto. Que no te sorprenda que en una llave donde te coma hay un flor de balazo. No sé si uno o un par de ellos. Acordate lo que yo te digo. Acordate lo que yo te digo, viejo. No, no, saca. Tremendo. Tremendo, corto. No, ¿qué es eso? No, pero sí, un anónimo eso. Es imposible de reproducir todas las cosas que dicen. Pero qué, el que lo dice tiene un nombre y apellido de una persona. No, no dio nombre, no dio nombre. La Fiscalía ya tiene todo este material, ya está estudiando, ya está investigando para que no sucedan cosas mayores. Pero por otro lado, pregunto. ¿Por qué tenemos que estar hablando de esto? Si, a ver, no debería existir una barra brava y no debería existir un líder de ninguna barra. O sea, se va a la cancha, se ve el partido, se alienta, se grita, se canta y si cada uno se vuelve a su casa. ¿Por qué tienen que ser organizaciones? Y después ponemos los zapatitos para que vengan los reyes. No, tenés razón. No, sí, sí, eso es lo que tenemos que hacer. Poner los zapatitos para que vengan los reyes y cosas. No, a mí me sorprende, Manuel, ese audio. Pero ¿alguien le da entidad a ese audio? O sea, cualquiera que habla, digamos. Sí, no, pero más allá de que... Me está diciendo que hay un fiscal investigando. Pero más allá de que haya un fiscal investigando, ¿más o menos se tiene idea que viene por un lado que es de los barras contrarios, un líder de una barra, algo así? Claro, claro, claro. Porque si no... Todo apunta a las personas que yo te mencionaba recién que se habían distanciado y se habían diferenciado del loco Tito, todo apunta a que ellos son los que le están amenazando porque cuando empezaron este cruce de amenazas y de idas y vueltas, independientemente de lo que haya detrás económico y también por la diferencia que fue la que se contó, la que se dijo, por la cercanía que tiene con la barra de talleres, empezaron a pelearse de esta manera a través de audios, a través de videos y a través de las redes. ¿Qué pasa con los directivos de Belgrano? Los directivos de Belgrano, hasta ahora, hasta ahora cuando vos querés hablar con ellos, no... ¿Qué van a hacer? Mirá lo que le pasó al único directivo de los últimos tiempos que enfrentó a las barras fue el presidente independiente. Terminó yéndose custodiado, amenazado. Poco más se tiene que ir a vivir a Afganistán. Le va a pasar mejor con los talibanes que acá. Es difícil la situación y no toman el toro por las astas, nadie, al contrario, porque muchos dirigentes políticos que son los que deberían tomar el toro por las astas, se benefician de la mano de las barras bravas cuando tienen que hacer... Dirigentes políticos, dirigentes deportivos, autoridades, saben el peso que tienen, son la fuerza de choque, son la fuerza de choque de muchos políticos en actos, son la fuerza de choque en algunos gremios... Ese audio que pusiste vos es para asustarte, ¿viste? ¿Qué no? Vamos a tener que ponerla, tener bala con comba, dijo. Bueno, ok. Alejandra.